Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro capítulo de Hellblade Senua's Sacrifice. Bueno, a ver, hemos tenido un problemilla, se nos ha caído la cabeza de Dillion por aquí abajo, y obviamente vamos a tener que ir tras ella. El tema es, tenemos a... estamos con la guardia de la bestia, de esta bestia, y si nos acercamos a la oscuridad, nos acecha, nos come, entonces hay que ir corriendo lo más rápido posible a las zonas donde hay luz. Parece que por aquí hay luz, entonces no debería venir a comernos. Pero, joder, la cabeza se vive abajo, ¿cómo cojones vamos a bajar? No puedo tirar, ¿no? No. A ver, por allí, por allí... Hostia, los ruidos me ponen los pelos de punta, tío. A ver, ¿cómo cojones bajo ahí? No hay ninguna... para saltar o algo. Aquí quizá. No. A ver, por este lado de allí. Aquí hay una cadena. Quizás por allí. ¿Tengo que dar la vuelta entera? Sí, ¿no? O bajamos por aquí. Hostia, no tengo ni idea. Es que va a venir, va a venir la bestia y me va a comer el culo, ya verás. Me voy a ir por detrás, lo voy a venir, ¿eh? Ah, bueno, no, porque aquí hay fuego. Ah, mira, la antorcha. Ahora tiene la luz. Continúa y sigue. Sigue la luz. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? La bestia está ahí. No. Ah, vale. Entonces no, es por allí. Es por aquí. Él siempre ha ido. Él está ahí. No es seguro de él. Uf, mala pinta tiene esto. Mala pinta tiene esto. Madre mía, qué locura. Este juego es una puta locura, ¿eh? A ver. Vale, lo rojo. Vale, lleno a puerta. No hay nada, no hay ninguna runa. Hostia, se me va a apagar la antorcha. ¿Se me va a apagar la antorcha? No, ¿eh? No la líes, por favor. Vale. Es que se me llega a apagar la antorcha y madre mía, me da algo. ¿No es por aquí? Ah, vale, por aquí. Vale, a ver. Pelea. Cuidado. Venga, patada. Cuidado, cuidado. Deja de ataque. Mierda. Cuidado. Patadón. Cuidado, cuidado. Venga. Otra vez. Patada. Buena. Siguiente. Siguiente. Hostia, el cabrón este de las... Cuidado. Venga. Ataca. Hostia, no sabía que se podía... ¿Eh? Ulo. Vaya hostia, tío. Calma, calma, calma. Uf. Uf. Parta, 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 parta. Muévete, senua. Venga. Buena. Es que no me dejaba hacer focus. Uf. Buah. Mata peña, tío. Venga, los dos. Venga. Siguiente. Buena. Ven aquí, cabrón. Coño. ¿Ula? Múvete, senua. Múvete. Múvete. Buena. Yo estoy jodido, pero él también. Venga, patada. Qué bueno. Cuando está herida, la patada la hace con el hombro. Uf. Estos son unos cabrones, eh. ¿Ha tirado bomba de humo? No. Uf. Venga, senua. Para arriba. Buena. Venga. Múvete un poco. Espera a que vengan. Hostia, no se puede cubrir, tío. Uf. No puedo. No se puede cubrir. Ah. La marca va creciendo, eh. Casi, casi lo tengo al hombro. Sí. Uy. Venga. A ver, cabrones. ¿Dónde estáis? Aquí. Uf. Venga, venga. Patada para ti. Buena. Cuidado. Venga. Venga. Una puta de esto que te ataquen mientras estás atacando al otro y no te puedas defender. Focus. Cabrón. Ven aquí. Este cabrón me ataca mientras lo estoy atacando. Detrás. Pero, ostia, no lo puedo apartar. Uf. Atrás, atrás. Espacio. Buena. Y este. Oh. Pero. No lo veía. Detrás, detrás, detrás. Tu cabrón. Tres. Cuidado. Venga. Yo pensaba que... Cuidado con este. Venga. Quédate más. Coño. Levantate, levántate Senua Venga, focus, bien Venga, cabrón, muérete ya Cuidado, cuidado, cuidado Este es P3, eh Este cabrón, cete Lo peor Es que me des... Coño Hostia, vi un montón aquí, tío No puedo No puedo hacer focus aún, eh Uy, 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 uy Hostia, puta Levántate Senua Pero... Ah, este es de lado No, muévete Estoy atrapada Uf, estoy atrapada Uf, chaval Sítio tan pequeño No me puedo apartar Uf, muévete como seas, Senua Estoy muerto La putada es que me quedo como atrapado en... En la pared Y no puedo esquivar Uf, uy, uy, no crece más la... La marca Venga, va Cabrón del escudo Vamos a acabar contigo rápido Vale, venga Tenga otra vez Estrada para ti Vale, venga Salen dos Este solo ha salido uno, ¿no? ¿Qué cojones? Es que no veo nada, tío Cuidado, cuidado Hostia, puta Venga Es que cagase este como sea, eh Pero bueno Pero bueno Uf Venga He salido otro ya Me cago en No Hay que matar este como sea, eh Este Dos Oh, ¿y este? ¿Valtereta? Joder, puta Eso es nuevo Cuidado Coño Levantarse, Senua Venga, 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 venga Bien Vamos Poco a poco Está jodida, eh Esquiva Esquivar y atacar Esquivar y atacar Venga, siguiente Venga Este sí Vamos, cabrón Muérete Buena Siguiente Otro Bien Venga Uf Este no puedo esquivarlo Cuidado Solo hay uno Venga, este cabrón Ataca Buena Buena Cuidado Hostia, hostia Soy yo Hay tres Vale, focus No, mata al otro Mata al otro Quiero el otro muerto ya Aparta Puta No, 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 no Buena Buena Tomar por culo, hombre Uf Hostia, puta Costado Vale, a ver Voy a coger un torcha Perfecto Entonces Costado esta batalla Hijos de puta Bueno, a ver Obviamente Voy a buscar la runa esta Una R Una R Quizá la runa se llama Ro Pepito Ya que se Vale, no hay más camino que este ¿No? M No What Hay que volver atrás Hay que volver atrás Vamos a ver Esto antes no estaba, ¿verdad? No O sí Sí, sí que estaba Vale, la R Está por aquí A ver A ver por dónde miro Una R Quizá hay que mirar El agua Con alguna perspectiva Una luz No puedo acercar por aquí No me deja Está por aquí, ¿eh? Pero Esto quizá A ver No, me estoy alejando Me estoy alejando Es por ahí ¿De verdad que no podía subir por el otro lado? Es que me extraña muchísimo No puedo subir, ¿no? A ver ¿Seguro? A ver Por aquí arriba No se puede subir Ah, vale Sí, sí, sí Que se puede Me hacía yo Enciende el pilón Ah, mira Aquí está la R Pero quizá Con la luz Vale Lo pillo Tengo que bajar Y mirarlo desde abajo Digo yo ¿Cierto? Aquí está Hecho Vamos a por la puerta Vale Aquí hay luz Estoy Relativamente tranquilo Vale Ya no estoy tranquilo Me cago en todo, tío Cuanto antes hablo Antes Se lia parda Bueno Pues venga Ánimo Vamos corriendo, ¿eh? Correse, no Hacia, no No, no te pares Oh, mierda, 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 mierda Luz, 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 luz ¿No? ¿No? ¿No se para? Ah, vale, vale Enciéndela Enciéndela Bien Bien, bien, bien Hostia, casi la lío, ¿eh? Casi tiro para adelante Casi la lío mucho Vale, vamos a ver Eso es para recordarnos Que la bestia Sigue ahí, ¿eh? Que no No estamos Del todo a salvo Cuidado Cuidado Vale, bien A ver ¿Qué tenemos por aquí? Hay una puerta nueva A ver si hay algo por aquí Oh, perfecto No 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 Ahora... Y escucha a ellos hablar cerca de los pájaros. ¿Y para eso si brasa en el dragón? ¿Para hablar con los pájaros? Obviamente no, ¿no? Pero un significado tiene. Aquí tiene pinta que habrá menos tías, eh. Como lo veis. A ver, luz. Vale, otra runa. Están muy seguidas, eh. Hostia, están muy seguidas, eh. Sigurd's new found power lets him hear the birds speak. And they say... Sigurd should eat the heart himself. Reyn wants Fafner's gold. Sigurd should kill Reyn before Reyn kills him. No, 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 no. Sigurd should find Brynhild, the Valkyrie, who sleeps an enchanted sleep. Sigurd feeds the birds at pipes. He kills Reyn, eats Fafner's roasted heart, and takes Fafner's treasure. And he embarked on a new quest. To ride to Hinderfell, and find Brynhild, the Valkyrie. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Pero... Vale, ya lo veo. Hay que encender el otro pepetero o algo así, ¿no? El problema es... El problema es que si paso por aquí se me va a apagar la antorcha. Entonces... Entonces... ¿Cómo vamos hacia allí sin que se nos apague la antorcha? No se puede, ¿no? No hay manera. A ver cómo llego hasta allí. Quizá hay que darle la vuelta por algún sitio o algo. Ah, mira. Por aquí. Madre mía, tío. Putas voces estas asquerosas. Por aquí no, ¿no? Nada. Seguimos por el paso este. Por abajo. Entendemos esto. Hostia. Hostia, ¿cómo paso? Hostia, qué putada. ¿Cómo coño paso? No puedo pasar, ¿no? No. A ver cómo voy al otro lado. Creo que voy a tener que pasar sí o sí por... Por la catarata esa, ¿eh? Y salir corriendo a saco hacia... Hacia lo que he encendido ahora mismo. Tiene toda la pinta, ¿eh? O sea... Pasar por debajo. Se me apaga la luz. Salir corriendo. Tirar el puente. E irme hacia... El pebetero ese. Creo. Creo que sí que puedo. A ver, entonces es corriendo recto. Es que no me la quiero jugar. Bueno, sí que... Ah, no. Por ahí no se puede. Entonces... Ah, mira, allí hay fuego. Sé que he encendido ahora. Entonces es... Entrar... Y correr a Feli. Venga, va. Venga, Senua. Con un par, ¿eh? Vamos corriendo. Venga. Rápido, 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 rápido. Corre, 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 corre. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! No veo nada. ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué estás haciendo? ¿Rápido? Uf, qué bueno. Buena, buena. Buena Senua. Hostia, pues os juro que pensaba que tenía que... Como siempre, ¿no? Hacer la animación, de tirar... Y yo pensaba, eso no me va a dar tiempo ni de coña. Me empujo con el cuerpo y ya está. Vale, a ver. Pues eso. Entender este de aquí. Ya está, ya está, ya está. Tranquilas, tranquilas. Uf, qué susto. Tranquila, ya está. Enciendo esto. Enciendo esto. Ahora la luz proyecta la runa ahí. ¿La puedo mirar desde aquí o qué? No, hay que bajar, ¿verdad? Venga, venga, venga. Se apaga. Corre, corre. Y ya estoy aquí. Ya está. Ya está, ya está. Bien, bien. Venga. Venga. Aquí la tenemos. Venga, abrimos la puerta. Dillian. Ella no puede ayudar pero pensar de él. Una flama guiante guiante en un mundo tan negro. Y ya está. Y ya está, ya está. Quiero que se ha acercado. Quiero que se acercie a ella de que no existía nada más allá de sus puestas. Cuão little nos separa de lo que nos medo. 8 9 12 12 12 13 15 16 20 21 21 22 22 Ulder, ¿cuántas runas? Pues si, hombre, ya veo bastantes ya, ¿eh? Ehm, shit ¿Por aquí no es? Esto no ve nada Acabo de abrir esta ¿No es por aquí? Sí Sí, es por aquí, por aquí Pero Está tapado Ah, hay un agujero, vale Uff ¿Qué, nos tiramos? Venga, va Que mala pinta tiene esto Hostia, hay manos Qué susto Uff Qué puto asco Madre mía Qué jodido asco Venga, Senua Por aquí abajo Que no se te apague la antorcha, por favor, ¿eh? Venga, Senua, date prisa Uy, se me va a apagar la antorcha Se me va a apagar la antorcha Eh, lo sabía Lo sabía Lo sabía Venga, corre, Senua Corre, 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 corre Venga, va Vamos a por ella, eh Vamos a por la bestia esta Tu bicharraco Ahí, ahí Bien, bien Vale, no puedo Nada, no le hace nada Ahora hay que buscar De alguna manera Coño Como, como, como Focus Vale, el focus si que le hace algo Fuertes, fuertes Vale, esto le ha hecho daño Vale, tengo que dejar Coño Que el focus se me cargue Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Aún no Coño No hay ninguna manera de esquivar más, tío Esquivar, esquivar Focus, venga Cuidado Buena, otro más Otro más Vale, atrás, atrás Está echando mierda Vale Uf No veo nada No veo nada Vale Dios puta Aún no, aún no Aún no tengo el fuego cargado Mierda Mueve de seno Ahora Cuidado, cuidado Cuidado Mierda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, bicho? ¿Dónde estás? Te escucho Uff Hijo de puta Levanto de senoa Vamos, vamos Buena Venga Múvete Foco Venga Para atrás Venga Otra vez A repetir, eh Esquivamos Vale Cabrón ¿Dónde estás? Buena Bueno, senoa Venga, va Tenemos el foco Aún no Joder, otra vez Hay que... Yo me muevo No paro No puedo moverme, eh Mierda Estoy Estoy como Atrapado Para los lados Para los lados Poverse por los lados Buena Aún no Coño, cómo me ha dado Múvete, senoa Por favor Buena Múvete Venga Queda poco, eh Queda Poco ¿Dónde estás, bicho? ¿Dónde estás, bicho? Buena Venga Te queda poco, eh, bicho Hostia Pensaba que me estaba echando por atrás Pero no Múvete, senoa Múvete Por Dios Múvete Estoy como Venga Cuidado Golpes fuertes Golpes fuertes Cuidado, cuidado, cuidado Hostia, no veo nada Vale Hostia, ahora la... Vale Va, no puedo Quizá la cabeza Vale Cuidado Va a saltar, eh Va a saltar ¡Ya! Ahí está Otra vez No, no lo afecto No lo afecto Vamos, senoa Oh, sí que la afecta Creo que sí que está afectando, eh Sí, sí que la afecta Sí Poco, venga Venga, buena Venga, dale, 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 dale Buena Muy buena Buena, senoa A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde has dicho? ¿Dónde estás? Cuidado Mierda Mátalo Mátalo ¿Me tenía que apartar? No, no, no Vale, vale Es que estas cosas se me confunden un montón, eh Es que estas cosas se me confunden un montón, eh Y así invocan los guardias para protección Pero el malo puede venir de la mano detrás de los guardias A familiar hand Cold And cruel He tried to fix her with his Rituals Kept her trapped in that hole She couldn't say which was worse The darkness Or the monster that her father had become She couldn't find them both And so she left Headed for the one ray of light that shone down on her If she had stayed If she wouldn't have survived But Maybe Delian would still be alive I'm so sorry, my mom She will save his soul Even if this time She can't save her own What? Forgive me, Senua I know you have no reason to trust me anymore Shut up Listen But believe this But believe this It was my mission to make me faith To hate the darkness with a passion so great it could focus your mind on this quest carriage Yes 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 And believe in you like those Stratton Yes And believe in you like those All this time I've wanted to protect you from the truth that would have destroyed you a long time ago No, no, no. Bueno chicos, hemos vencido a la bestia, pero vemos que la marca se está extendiendo un montón, ¿eh? Bueno, en fin, vamos a dejar el capítulo aquí y seguiremos en el siguiente, ya no creo que nos quede mucho, la verdad, no, diría que ya vamos hacia el centro de la montaña esta, donde seguramente nos espera Hela y a ver si conseguimos la alma de Edilion. Pues venga chicos, hasta el siguiente capítulo, adiós.